Fue conducido por las autoridades su menor de 12 años, quien por accidente le ocasionó la muerte a otro chico de su misma edad, mientras jugaban con un arma de fuego. Un masivo atraco se registró en la vereda Perico de Envigado. Los ocupantes de por lo menos 15 vehículos fueron las víctimas, entre ellos el aspirante a la Alcaldía de Medellín, Luis Bernardo Vélez. Y quédese con nosotros porque en la sección del entretenimiento, 12 de 14 nominaciones a los premios India Catalina recibió Débora, la mujer que desnudó a Colombia. Andrés Salgado, libretista de Débora, la mujer que desnudó a Colombia, se encuentra en Cartagena y habla de su nominación a los premios India Catalina. La actriz Carmen Zacosio se encuentra muy positiva con la cantidad de nominaciones que recibió Teleantioquia a los India Catalina. La actriz siente que el canal regional está haciendo historia. Teleantioquia Noticias ha sido durante años el sistema informativo por excelencia de los antioqueños. Está a la espera de catapultarse como el mejor noticiero regional de país en los premios India Catalina. Los detalles al final de la emisión. Teleantioquia Noticias. Teleantioquia Noticias. Teleantioquia Noticias. Teleantioquia Noticias.